Paso mi mirada sobre mis discípulos, que en lugar de orar están dormidos, que creen que vigilar es tener la mano en la espada lista para la lucha. Les miro y aún más siento la necesidad de orar, por ellos y por mí. Y es entonces cuando me adentro en el bosque nuevamente para orar, para no fallar a esta cita pendiente con el Padre. Mi oración de esta noche tiene un sabor distinta a la de otras ocasiones. Y aunque como siempre empiezo llamando a Dios Abba, Padre. En esta ocasión, esta palabra me suena más íntima, más nacida del corazón. Le siento a Dios más cercano que nunca. Entonces comprendo que el Padre no me abandona. Mi cuerpo, hundido por el peso del Espíritu, va cayendo hasta doblar las rodillas y quedar hincado en el suelo, en postura de adoración. Ahora me inclino para encontrar al Padre dentro de mí, en mi agujero, para buscar y tantear su presencia sin saber cómo ni dónde. Cada vez me parezco más a estos olivos que hunden su raíz en la tierra, aferrándose para no ser arrancados del suelo. Y en esa postura de adoración, comencé a pedir ansiosamente como el deshidratado pide agua. Contra mi costumbre estaba pidiendo por mí, pues en ese momento yo era el débil, el leproso, el sordo, el paralítico. Pero también me sentía hijo, hijo de la Bá, Padre, si quieres, puedes curarme y apartar este trago amargo. Y mientras oro de esta manera, recuerdo a todos los hombres y mujeres que me buscan y se acercan en su debilidad. Cuando más oro por mí, más pido por ellos al Padre, que no aparte su mirada de nuestra debilidad. Y como un grito inesperado digo, Padre, que se haga tu voluntad. No me hagas caso, que se cumpla todo según tu designio. No, nunca me había resultado tan difícil orar. Y comprendí en carne propia a todos los que no saben orar, a los que no encuentran tiempo o no les sale, y se aburren y sufren y tienen que continuar. Misterio. La oración, que es acto de amor, resulta costosa, fatigada y aburrida. Es que el verdadero amor es siempre difícil. Me levanté y fui hacia mis discípulos. Al verme acercar los pocos despiertos, despiertan a sus compañeros y les encuentro despabilándose. No estaban orando. Les miro comprensivamente. Aunque en la oscuridad, algunos piensan que lo hago con reproche. Pero cómo podía reprenderles, si yo mismo estaba sintiendo su propia dificultad. En esta noche logré, que mi oración fuese más fuerte e insistente que la tentación. Exactamente, lo que acababa de recomendar a mis discípulos. La oración, que es 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 la oración, que